bienvenidos a la primera clase de prácticas del seminario después de esas cinco que tuvimos más orientadas a exponer el marco teórico pues ahora ya empezamos a trabajar con las herramientas que nos van a permitir todo ese cambio que os he ido contando bien si tenéis alguna duda sobre las clases anteriores recordad que tenemos una última clase del seminario la décima para que podamos compartir ahí impresiones dudas e incluso abrir algún debate sobre lo que hemos visto o sea que iros apuntando todo todo lo que queráis comentar y ese último día lo dedicamos completo a compartir información vale bueno pues empezamos con las herramientas y primero quiero refrescar todo lo que hemos impartido durante estas cinco clases anteriores y el resumen es que podemos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres pero para eso necesitamos conocimientos que nos permitan modificar tanto el mundo exterior lo que veo fuera lo que puede ocurrir en eso que está más allá de mí pero también necesito cambiar mi mundo interior porque ya vimos que están muy relacionados por tanto lo que hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones más teóricas pues ha sido ver cómo funciona esa realidad caótica externa también cómo funciona mi realidad caótica interna y de ahí ir proyectando a determinados ámbitos de la vida humana como pueden ser liberaciones cómo se enferma y cómo se sana el cuerpo y cómo funciona también la educación y la sociedad lo que nos quedaba el último día era por determinar pues cómo hacíamos esos cambios ya tenían los conocimientos y entonces lo que yo proponía es que todo en el fondo se realiza a través de una desprogramación lo primero que tenemos que aprender es a desprogramar nuestras emociones porque sabemos que la emoción es lo que va a condicionar cómo funciona mi mente y mi cuerpo cómo funcionan mis pensamientos cómo funciona mi metabolismo cómo funcionan mis comportamientos mis decisiones luego si soy capaz de desprogramar toda esa parte emocional voy a encontrar nuevos patrones de comportamiento también voy a desaprender cómo pensar me voy a permitir pensar de maneras diferentes voy a ser creativo van a aparecer nuevas nuevas opciones en mi vida también voy a lograr sanarme física emocional y mentalmente y todo eso me permitirá observar la realidad desde otro enfoque ya sabemos que las emociones condicionan la manera en que percibimos la realidad nuestra percepción se va configurando a través de nuestra experiencia y está condicionada por las cargas emocionales asociadas a lo que es importante y lo que no luego si yo desprogramo lo que hago es como quitar filtros de esa de esa capacidad de observación de esa percepción veo la realidad de modo diferente y al verla de modo diferente obtengo intuiciones diferentes de cómo funcionan las cosas porque hay más información que está procesando mi mente y de esas nuevas intuiciones lograré generar nuevas ideas y por lo tanto aparecerá una nueva realidad os comentaba el último día que todo esto en el fondo es lo que tradicionalmente se ha llamado un camino el camino espiritual el camino espiritual es aquel que te ayuda a encontrar el orden interior y cuando llegas a ese orden interior el exterior también se ordena lo que te da felicidad porque en el fondo está relacionado con esa capacidad de observar la realidad tal cual es saber cuáles son mis reacciones y decidir libremente qué tiene que suceder bueno pues esto ya es todo lo que hemos planteado y lo que necesitábamos son las herramientas no pues vamos a cómo desprogramamos las emociones lo contamos creo que el segundo día pero vamos a repasar lo primero para desprogramar las emociones necesitamos técnicas de liberación de la emoción o técnicas de relajación como queramos llamar esas técnicas se basan en dos elementos uno es focalizar la atención y el otro elemento es respirar profundamente focalizar la atención es necesario porque permite que los lóbulos frontales reenvíen información a las amígdalas nos acordamos esas estructuras del cerebro donde se almacenaba la información emocional y mediante esa atención las amígdalas reaprendían cómo tenía que ser su respuesta ante lo que estaba sucediendo por eso es básico en toda técnica de relajación la atención y la segunda parte que es la de respirar profundamente es para por un lado oxigenar porque con eso conseguimos también que la amígdala no sea tan reactiva porque es la que detecta el nivel de co2 en el cuerpo luego si no nos oxigenamos bien y el co2 sube la amígdala tendrá más activas las partes de las emociones de miedo de rabia y por lo tanto no estaremos en las mejores condiciones para hacer ese trabajo de atención vale esa es la herramienta básica saber cómo soltar esas emociones liberar desprogramar pero lo siguiente es bien ya sé cómo soltarlo pero cómo contacto yo con las emociones que me condicionan ante determinados problemas bueno pues ahí también necesitamos herramientas que nos permitan activar esas emociones implicadas y que también nos permitan explorar todos los contextos emocionales posibles para encontrar todo lo que esté ahí presente todo lo que genera la estructura de pensamientos emociones reacciones que condicionan ese conflicto y por último también vimos en el segundo día algo muy importante es que si sólo con esas herramientas de liberación de relajación y teniendo procedimientos para encontrar las emociones podríamos resolver cualquier problema si eso fuese así entonces no habría explicación de por qué estamos como estamos que pues todos estamos con conflictos no hagamos de resolver y notamos como que estamos atrapados la clave es darnos cuenta de que hay bloqueos emocionales que nuestra mente ha sido capaz de generar determinados comportamientos determinadas defensas para aislarnos del sufrimiento y precisamente esas defensas que nos permiten sobrevivir son las que nos bloquean cuando intentamos hacer la reprogramación entonces tenemos que aprender también cómo eliminar esas defensas para volver a contactar con la emoción y poder liberar esas defensas esas esas herramientas para eliminar los bloqueos los hemos ido nombrando uno es una es la programación del subconsciente que hacíamos una programación de psicoanalgesia separábamos lo que era la percepción del cuerpo de la evaluación emocional de esa percepción es decir separamos lo que son las sensaciones del dolor o del sufrimiento y también podíamos programar palabras para liberar la tensión emocional por otro lado también nos comentaba que hay ejercicios físicos que ayudan a que los músculos suelten esas esas contracturas permanentes que se mantienen en ellos que hacen que estén duros y que nos obligan a sentir de una determinada manera lo enlazábamos con la expresión de acorazamiento muscular que también es un método que tiene el cuerpo para separarse de la emoción si los músculos están tensos mis sensaciones son más bajas mi capacidad de perder el control pues se reduce parece como que estoy en mayor poder pues esas técnicas físicas también nos pueden ayudar a soltar esas cargas emocionales que están bloqueadas hoy lo veremos un poco más en detalle también sabemos a través de la neurología que los recuerdos de placer o los recuerdos positivos debilitan las emociones negativas los dos se procesan en la amígdala esas emociones y unas debilitan a las otras luego si nosotros conscientemente estamos activando emociones positivas lo que logramos es que las la reactividad negativa se empiece a debilitar empiece a bajar y esa sensación de estar más sin control de estar más en equilibrio aparece y por último podemos también eliminar creencias negativas y este es un punto muy importante sobre todo en nuestra sociedad occidental en la que hemos subido a los altares el tema de la capacidad racional humana como lo más importante pues también esas creencias pueden bloquear mis procesos de cambio lo que crea mi subconsciente es lo que va a permitir que ocurra en la realidad entonces por un lado puedo eliminar las creencias negativas y también puedo programar mis creencias positivas lo que yo quiero creer y aquí comentaba que esto en un primer momento puede ser un poco paradójico porque cómo es que yo puedo programar una creencia positiva las creencias deberían ser verdaderas o no y si son verdaderas entonces me las creo ya vimos que no que las creencias son simplemente frases que están apoyadas por emociones y esas emociones son las que dicen si son ciertas o no luego yo puedo llegar a tener creencias instaladas por mí voluntariamente que mi cuerpo sienta como ciertas aunque lógicamente no lo sean pero para sanar no es importante que mis creencias sean ciertas o no lo importante es que esa creencia mueva emociones positivas porque eso me va a ayudar a desbloquear todas las estructuras negativas que ya tengo esto es similar a cuando estamos preocupados por algo y lo que necesitamos es que alguien llegue y nos diga no te preocupes todo va a salir bien esa frase si la analizamos objetivamente es cierta cuando nos la dicen pues no es cierta porque no lo saben si va a salir todo bien no saben si va a venir una catástrofe pero nosotros no necesitamos saber eso nosotros necesitamos sentir que todo va a salir bien y esa sensación positiva es la que le va a permitir a mi cuerpo abrirse que venga él vale estaba en mucha tensión y ahora me encuentro mejor bien creo que este ejemplo deja bien claro cómo funcionan las creencias positivas no tienen que ser ciertas lo que tienen es que mover emociones positivas intensas son una herramienta para lograr cambios luego esa creencia la podré usar o la podré descartar y ya está no importa pero es una herramienta que a veces necesito para poder cambiar bueno pues ya tenemos aquí como el resumen de el tipo de herramientas que necesitaríamos utilizar vamos a definirlas más directamente y empezamos con las técnicas de liberación o de relajación y os voy a citar un estudio de 1975 bien o sea hace ya 45 años 46 robert benson hizo un estudio en el que encontraba que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental lleva al individuo a un estadio de profundo reposo denominado respuesta de relajación puntos importantes de lo que cita benson cualquier método de concentración mental vale y esto lo recalco porque hay cien mil maneras de relajarte y no es que unas sean mejores que otras unas me encajan mejor que otras a mí pero si hay cien mil maneras es que al que propone la cien mil le funciona que a mí esa me mueve sensaciones negativas pues no me va a funcionar demasiado bien está claro esa no la uses porque si te provoca sensaciones negativas no te va a ayudar a relajarte y además tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros pues tiene preferencias o sea que tiene preferencias cuando se expresa emocionalmente con la escritura hay otros que se expresan mejor con la pintura hay otros que se expresan mejor siendo una escultura pues tendremos que ir viendo cuál de esas vías de comunicación emocional es la que mejor nos encaja para emplearla porque esa va a ser mejor para mí y el segundo elemento que quería recalcaros es que cualquier método de concentración mental te lleva a un profundo reposo luego lo que estábamos hablando antes de que la atención era la herramienta fundamental para lograr esos cambios es que es algo fisiológico es cómo funciona nuestro cuerpo luego la meditación lo único que está haciendo es respetar el funcionamiento del cuerpo no es una herramienta maravillosa que haya venido de los dioses no es simplemente una herramienta que hemos desarrollado los seres humanos porque los seres humanos funcionamos de esta manera bueno pues la respuesta de relajación sería la contrapartida de la respuesta de estrés que ya la conocemos que dedicamos ahí bastante tiempo en uno de las clases anteriores y esto es totalmente lógico si el estrés me ayuda a enfrentarme a determinadas situaciones aumentando como mi energía en el cuerpo pues la respuesta de relajación sería lo que me permite salir de ese estado de estrés y volver al equilibrio volver a redistribuir la energía para tener un estado de calma y poder reparar todos los cambios que se hayan producido por ese estado de estrés o sea que esto es totalmente lógico bien pues si el estrés era el causante de los problemas pues el cuerpo tiene ya la respuesta a eso que es la respuesta de relajación lo único que tenemos que hacer es aprender a manejar ya está bueno pues esta respuesta de relajación ya os he dicho que tiene mil maneras de mostrarse y una de ellas que podría parecer que no es así como muy directa o tiene un enlace muy directo con el método de concentración mental podría ser el deporte ¿no? hay gente que se va a correr y se relaja o practica deporte y lo necesita porque es lo que le permite descargar energía de su cuerpo cuando estás haciendo un deporte y tienes ese efecto en el fondo estás en un estado meditativo estás con tu atención plena en lo que estás haciendo no estás pensando en otras cosas mientras mueves la raqueta o vas corriendo no, no las personas que se relajan haciendo deporte al final se centran de tal manera en lo que están haciendo que entran en ese estado de meditación que hace que las amígdalas reprocesen la información descarguen toda esa tensión emoción y también hay otra parte si llego al cuerpo a un estado de máxima tensión pues automáticamente cuando deje de activar ese estado el cuerpo tiende a relajarse para volver al equilibrio y reponerse luego es otra manera también de disparar la respuesta de relajación como vemos hay muchas posibilidades pero en el fondo todo todo está funcionando en las mismas bases bueno vamos a ver diferentes técnicas de relajación y repito los pasos para que las técnicas sean lo más efectivas posible lo primero sentir en el cuerpo la tensión hay veces que si mis mecanismos de defensa subconscientes me han ayudado a aislarme de las emociones puede que yo crea no siento nada en el cuerpo el cuerpo siempre está sintiendo otra cosa es mi percepción mental de lo que está ocurriendo en el cuerpo pero siempre tengo la sensación de si lo que está ocurriendo está bien o no si me altera o no me altera luego lo ideal es sentirlo en mi cuerpo y reaprender a conectar con el cuerpo pero si de primeras no puedo hacerlo también tenemos esa posibilidad de puntuar cuánto te preocupa el problema entre 0 y 10 cuánto te preocuparía un 5 o un 8 lo ubicas en tu cuerpo no, no importa vale, con esa puntuación tu subconsciente ya ha enlazado con el problema y te ha dado ese número porque es la manera condensada de comunicarte esa información emocional con eso nos vale siguiente paso aplicar lo que es la técnica de relajación en sí por último respiramos dejamos que el cuerpo se relaje porque cuando aplicas la técnica de relajación eso es un proceso interno que lo mismo requiere unos pocos segundos para funcionar observamos cómo va cambiando el cuerpo y si todavía queda tensión o cuando me pregunto cuánto me importa el problema todavía sale un número que no es el 0 pues volvería a repetir el proceso el proceso al final es muy simple entro en contacto con la emoción activo la relajación observo qué pasa si todavía queda tensión cuando estoy observando durante unos segundos vuelvo a empezar esa emoción con la que he contactado o la tensión que estoy observando aplico la relajación sobre esa sensación y otra vez observo qué sucede y entro en ese bucle hasta llegar al vamos a ver diferentes maneras de lograrlo en las clases anteriores entonces hicimos una programación y podríamos aplicar una palabra como si fuese un mantra simplemente repitiendo esa palabra logramos la relajación hoy lo volveremos a repetir pero quiero comentaros otras técnicas en la receta el vídeo de la receta que hicimos también en la clase utilizamos una técnica que era la respiración completa que sería llenarnos a tope y vaciar de aire el cuerpo a tope y de esa manera logramos también que se active la respuesta a la relajación porque llevamos a estados de máxima tensión al cuerpo y con esa relajación todo lo que se haya activado se suelde esa también la utilizamos y os voy a comentar ahora dos técnicas más una es el tapping tapping el nombre viene de tap que es toquecito toque bien y lo que te ayuda al tapping principalmente es a trabajar con frases o a trabajar con creencias es una manera muy efectiva de hacerlo bien ahora os explico cómo hacerlo y luego vamos a aplicar también la visualización que es imaginarnos que tenemos cosas en el cuerpo que provocan las sensaciones y con eso si logramos sacar esas cosas del cuerpo veremos que la sensación de relajación se activa y desaparece el malestar ¿vale? bien pues entonces Isabel que se ha ofrecido antes para ser mi ayudante pues activa el micro y vamos a probar con las técnicas ahora ya perfecto te oigo perfecto muy bien pues entonces vamos a empezar a trabajar con el tapping para tratar por ejemplo creencias y lo primero que tenemos que encontrar sería la frase de la creencia ¿vale? dime una creencia sobre algo que te preocupe una creencia sobre algo que me preocupa el miedo o no es una creencia bien el miedo es una emoción pero el miedo la enfermedad la enfermedad vale entonces ¿cuál sería la creencia? ¿en cualquier momento puedo enfermar? no lo sé no sé pues podría ser tú que me conoces un poco ¿qué te parece? bueno a ver podemos empezar a trabajar por ejemplo la enfermedad me da miedo la enfermedad me da miedo nos quedamos con esa frase bien la vamos a puntuar de manera subjetiva entre cero que sería esa frase no me dice nada y diez es me la creo absolutamente ¿cuánto puntuarías? esa frase la enfermedad me da miedo cinco seis cinco vale un seis perfecto pues entonces dime alguna actividad que te guste hacer andar bailar hacer giro vale entre andar y bailar ¿cuál te gusta más? andar andar antes bailar pero ahora ahora que soy más mayor andar andar vale bien pues entonces fijaros le he preguntado la actividad que le gusta hacer para utilizarla como fuente de emoción positiva eso nos va a ayudar a rebajar la tensión emocional entonces ¿cómo se utiliza el tapping? en el tapping lo que vamos haciendo es empezamos con un dedo y lo primero que decimos es la frase estresante la enfermedad me da miedo cambiamos de dedo y decimos nuestra frase positiva me gusta caminar cambiamos de dedo la enfermedad me da miedo otra vez cambiamos me gusta caminar otra vez cambiamos la enfermedad me da miedo y como ya no nos queda más dedo pues damos aquí me gusta caminar me gusta caminar vale este sería el proceso y lo que tenemos que ver al final de esa ronda de toquecitos es cómo cambia mi sensación con la frase original ¿de acuerdo? muy bien pues entonces lo vamos a hacer yo lo hago contigo Isabel la primera empezamos dando toquecitos en el pulgar la enfermedad y decimos la frase la enfermedad me da miedo cambiamos de dedo me gusta caminar perfecto cambiamos de dedo la enfermedad me da miedo muy bien me gusta caminar perfecto la enfermedad me da miedo me gusta caminar muy bien hacemos una respiración profunda y ahora dejamos unos segundos al cuerpo que haga lo que tiene que hacer nosotros ya hemos activado la respuesta de relajación sentimos el cuerpo lo mismo hay algún estalo frío notamos como que se está sentando mejor está más ligero lo que sea bien y volvemos a contactar con la frase puntúa de nuevo entre 0 y 10 la enfermedad me da miedo qué intensidad la enfermedad me da miedo y ahora lo mismo sí puntúa entre 0 y 10 ¿cuánto sería lo que te preocupa? esa frase 5 un 5 bueno pues hemos bajado un poquito volvemos el mismo proceso otra vez empezamos con los toques en el dedo pulgar la enfermedad la enfermedad me da miedo la enfermedad me da miedo me gusta caminar perfecto la enfermedad me da miedo muy bien me gusta caminar la enfermedad me da miedo me gusta caminar perfecto respiramos ¿Notas algún cambio de sensaciones en tu cuerpo? No, por ahora no ¿Te estás sintiendo más calmada? Sí, lo que pasa es que solo la palabra enfermedad ya me pone en tensión ¿Vale? Vuelves a puntuar la frase, la enfermedad me da miedo ¿Cuánta intensidad tiene ahora? La misma ¿Cinco? Sí Vale Bien, cuando sucede esto Que no baja según estamos haciendo las técnicas Lo que está indicando es Algo está pasando Por un lado puede ser que haya Algún bloqueo emocional De esos que hemos comentado antes O también puede ser que Cuando repetimos la frase Nuestra mente se va A un recuerdo Hacemos la técnica Repetimos la frase Y ya se va a otro recuerdo diferente Y así Mi mente está enlazando Con todos los recuerdos que tengo asociados a la palabra enfermedad Si tengo varios recuerdos y son intensos Pues mi sensación es como que no baja la emoción Realmente está habiendo cambios Pero Como mi mente es capaz de acceder a otros recuerdos que todavía tienen esa tensión emocional Pues la apreciación global es que todavía queda carga ¿Con qué te encaja, Isabel? ¿Con qué me encaja de mi vida? Sí Esta explicación ¿Te han ido Volviendo recuerdos de enfermedad? ¿O qué ha ido pasando? Según hacías el ejemplo No Siempre Que no sé por qué he elegido la palabra Porque esa palabra no me gusta Porque me trae recuerdos Fundamentalmente De todas maneras Los recuerdos que me trae Fueron que se acabó enseguida Porque fue una enfermedad Que me duró Pues una temporada O como cuatro o cinco meses Y en el momento que me operaron Se me pasó Y fue todo positivo Entonces No acabo de encontrar La palabra propicia Para hacer el tapping con esa palabra Entonces no sé si Si cambiarla ¿Puedo cambiarla? A ver, no Si el tapping está funcionando El asunto es Si fue una enfermedad Importante en tu vida Aunque haya tenido Aunque haya tenido una solución Bien Además siendo un cáncer La idea que tenemos sobre el cáncer es El cáncer te puede atacar en cualquier momento Y si te ha pasado una vez Ya Es como que tienes más posibilidades De que vuelva a ocurrir ¿Vale? Esa es la carga emocional Que está detrás Todos los años me hacen pruebas Y todos los años me hacen pruebas Y cada vez que hago una prueba ¿Cuál es la reacción del cuerpo? Y me pongo mala Ahí está Bien Porque esa prueba anual Lo que está haciendo es Generar la sensación de Easy De nuevo estoy potenciando mi miedo ¿Vale? Cuando trabajamos con Solo con una técnica de relajación En problemas globales Lo que ocurre es esto Que si hay muchas patas emocionales Pues La sensación es como que no acaba de cambiar rápidamente ¿Vale? Pues ahí lo que tendríamos que hacer es trabajar De una manera más específica Lo vamos a ver ahora ¿Vale? Bien La otra técnica Es la de la visualización Y también la podríamos emplear Con frases Pero ahí Lo normal es que tengamos que sentir en el cuerpo Si no podemos sentir en el cuerpo La visualización Lo mismo Nos es más complicado hacerla ¿Vale? Vamos a intentarlo Isabel Con la visualización Cuando dices la frase La enfermedad me da miedo ¿Qué parte de tu cuerpo se activa más? La notas como más tensa No sé Los hombros y el cuello Es que ese es mi punto débil Hombros y cuello Vale Si tuvieses un objeto Que te genera la sensación En los hombros y en el cuello ¿A qué se parecería? ¿A qué forma tendría ese objeto? Pues como una percha Aquí puesta ¿Como una percha? Vale Pues vamos a hacer un juego Que es imaginarnos Que cogemos esa percha Bien La cogemos en nuestras manos Y cuando la sintamos en las manos La tiramos Respiramos hondo Entre paréntesis Ayer me pusieron la vacuna Y como se me ha pensado A ver esto ¿Qué me va a producir? Estoy terrible Yo estoy muy mal Nada Lo único que te puede producir Es relajación O sea que ni te preocupes María José Es terrible esto Vale ¿Qué ha cambiado En tu sensación En los hombros y el cuello? Bueno No sé Me he quitado la percha Sí Parece que sí Que me he quitado la percha Vale Volvemos a decir la frase La enfermedad Me da miedo La enfermedad Me da miedo ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Dónde se tensa? Otra vez No lo sé Quizá me siento un poco más Positiva Yo qué sé Un poco más positiva Si le tuvieses que dar importancia Entre 0 y 10 ¿Cuánta importancia le das a esa frase? ¿Cuánta importancia a la enfermedad o a la frase? A la frase Sí No sé Vamos a bajar a 4 Un 4 Vale Fíjate en tu cuerpo ¿Ha aparecido alguna sensación en tu cuerpo? Cuando hemos hablado de nuevo de la enfermedad Sí Quizá por aquí por el cuello Lo de siempre Lo de siempre es mío Tengo que tirar otra cosa por aquí No sé el qué Vale ¿Qué cosa tendrías ahí en el cuello? Y también me dan ganas de De mover la cabeza Yo tengo el tic En la grabación Cuando la vea Cuando la vea los demás Se van a dar cuenta Que muevo mucho la cabeza Lo que quiero es no moverla Vale Entramos de nuevo en el juego Imagínate que tienes algo ahí Que te hace mover la cabeza ¿Bien? ¿Qué objeto sería? ¿Qué sería eso? Lo que imaginas está bien Pues que Si no muevo Es como si me picara Y no me rascara Cuando me Cuando tengo ganas de Tengo ganas de De mover la cabeza Y al moverla Ya me quedo más tranquila ¿Y eso qué lo está provocando? Una cosa más Estoy provocando la tensión Creo Yo que sé No digo Ese picor ¿Qué sería? ¿Como un insecto? ¿Una cosilla que tienes ahí Que te genera el picor? No es que me pique Me dan ganas Que necesito Como cuando necesitas estirarte Y si no te estiras ¿Sabes? Algo así Vale Bueno Mira a ver de nuevo el cuello Nótalo Y ya por última vez ¿Qué objeto habría ahí Que te genera Esa sensación Que tienes en el cuello? Peso Un peso Había peso Vale Si coges ese peso Y lo pones en tus manos ¿Cuánto pesa? Como 7 o 8 kilos Vale Déjalo caer al suelo Y escucha como cae al suelo Muy bien Respira hondo Y me dices ¿Qué tal el cuello? Sí Estoy más tranquila Vale Muy bien Bueno Pues Esto era la La Demostración ¿Bien? Solo de las técnicas de relajación Pero Con las técnicas de relajación Hay que tener en cuenta Algo muy importante ¿Bien? Os pongo un vídeo El que lleva la cámara Es el que ha contratado A este obrero Le está diciendo Que le enseñe Cómo Ha quitado Todo ese recubrimiento De la pared Y el obrero Se lo está enseñando Tiene un Martillo Neumático Eléctrico Pero sin encenderlo Ha logrado Quitar todo eso Y el contratista Le dice Bravo Y se estará preguntando Y este hombre Si llega a encender El aparato ¿Qué conseguiría? Con las herramientas De relajación Pasa exactamente igual ¿Bien? Las podemos utilizar Sin saber muy bien Que estamos haciendo O podemos Utilizarlas de una manera Muy específica Para conseguir resultados Muy rápidos Depende Depende de cómo La empleemos Vamos A tener Esos beneficios Muy potentes O Nos va a parecer Que bueno Si esto me sirve Para relajarme un poco Pero no demasiado Vamos a analizarlo Cuando nos enfrentamos A un problema Lo que nos estamos Enfrentando Es a algo Como este dibujo Nuestro problema Está enlazado Emocionalmente A muchas otras cosas Es una estructura Completa Y cuando queremos Resolver El problema Tenemos que eliminar Cada uno De esos enlaces Cada uno De esos enlaces Emocionales Si no lo hacemos Lo único que conseguimos Es una relajación Momentánea Pero luego El día a día Me va a volver A recargar El estado emocional Si yo quiero Eliminar Ese conflicto Tengo que acabar Con toda esa estructura Tengo que buscar Todos los enlaces E ir liberando Todas las cargas emocionales Que soportan La estructura Esta es la clave Que tenemos que entender Para saber Utilizar Eficazmente Todas las técnicas De relajación ¿Ok? ¿Ok? Bien Si aplicamos Las técnicas De una manera Inespecífica Un poco Inespecífico Era lo que hemos hecho Con Isabel Antes Coger una frase Que sea La enfermedad Me provoca miedo Bien No hemos especificado Cuál es la enfermedad Qué tipo de enfermedad Cuando me pasó Si no así Algo global Bueno Pues Si aplicamos Las técnicas De relajación Lo que podemos conseguir Son cambios Que normalmente Son momentáneos Y que no tienen Demasiada consecuencia En nuestra vida Es decir Dentro de una semana Pues me voy a sentir Más o menos parecido Porque he invertido También en ese cambio Unos pocos minutos Si soy constante Y todos los días Voy aplicando La relajación Sobre el mismo tema En específico Al final Lo que está haciendo Mi mente Es activar Esos enlaces Sin darme cuenta Y Siendo constante Puedo conseguir Cambios permanentes Y profundos Pero Si lo dejo Y no he acabado Con el conflicto Completo Ese conflicto Puede volver A recargarse Una de las técnicas Que empleamos Para este tratamiento Global Es la receta Bien Que ya la vimos En clase Y que bueno Puede ser útil Para personas Que no quieren Meterse A fondo Los problemas No quieren Sufrir con las emociones Bueno No pasa nada Lo puedes empezar a hacer Desde fuera Simplemente Ir puntuando Vas haciendo Tus técnicas De relajación Pero Eso sí Tienes que ser consciente De que tienes que generar Un hábito Si no Vas directamente Y contactas Con las emociones Directamente Entonces Hay que echarle Mucho tiempo El tratamiento Global Pues Ya lo vimos Pero Lo repasamos La receta Tiene una serie De ingredientes El primero Es definir El problema Cuanto más Definas la frase Más rápido Puedes ver Los cambios Pero si te quedas Con frases muy globales Pues entonces Lo único Que tendrás que hacer Es repetir Y repetir Primero Defino mi problema Y luego Lo puntúo Puntuar Lo que hace Es que mi subconsciente Contacte Con la carga emocional Que está asociada Al problema La active Y luego Cuando hago El ejercicio De relajación Que en el caso De la receta Es la respiración Completa Descargo la tensión Que se haya activado Bien Bueno Pues este proceso Es el que tendríamos Que repetir Y repetir Hasta que las sensaciones Desaparezcan Lo normal Según lo vayamos haciendo Es que la frase Vaya cambiando Vaya Siendo más definida Según bajemos Nuestra carga emocional Y muchas veces Llega un momento En el que ya somos capaces De enfrentarnos Al problema Ya podríamos Cambiar de técnica Y ser más específico Y lograr el resultado Más rápido Porque al bajar Toda la carga emocional Mi sensación De amenaza Baja también Y Me facilita El siguiente paso Así que Esta es una herramienta Que nos puede servir Para entrar En este mundo Del trabajo Con las emociones Si quiero resultados Más rápidos Pues entonces Tengo que ponerme Un objetivo específico ¿Qué es Lo que yo quiero resolver? Pues por ejemplo Mis sensaciones Cuando pienso En el cáncer O tuve un cáncer Y cuando lo recuerdo Pues como que me altero ¿Vale? Tenemos algo más específico ¿Bien? Bueno Pues aquí también Tenemos diferentes niveles De trabajo Que también dependen De lo que yo sea capaz De aceptar O hasta donde me quiera Implicar En este proceso De contacto con emociones Y sanación Podemos hacerlo De primeras También con técnicas Que se dirigen Puntualmente A liberar Las emociones A trabajar Con los síndromes ¿Bien? Y con esas técnicas Podemos lograr Mejoras específicas Rápidas Lo vamos a ver ahora Una de estas técnicas Y la podemos Aplicar Por ejemplo Sobre cualquier Molestia física Que tengamos En este momento Y podemos lograr Que esa molestia Desaparezca ¿Vale? Si soy muy constante Con cada uno De mis síntomas Puedo llegar A resolver También un problema Completo Trabajando Solo con los síntomas Pero otra vez Necesito ser constante Si lo que quiero Es que ese proceso De sanación Sea rápido Y muy profundo Entonces Lo que tengo Que ir encontrando Son Mis programaciones Es decir Cuáles son Las estructuras mentales Que se basan En vivencias anteriores Que mi cerebro maneja Para enfrentarse A la realidad De mi día a día Eso es lo que me va a condicionar Para entrar En estados de estrés potentes Que condicionan Mis enfermedades O mis conflictos Si trabajo Esos recuerdos Esos eventos Anteriores Que me han ido programando Para actuar ahora De una manera determinada Entonces Elimino El problema Y no se me vuelve a repetir ¿Cuáles serían Los tratamientos? Bueno Pues tenemos una técnica Para tratar los síntomas Que hemos llamado Proceso rápido Que lo veremos ahora Y también Tenemos otra posibilidad Con Trabajo con frases Escribiendo Completando frases O Llevando un cuaderno de paz Que es como un diario Con el que me voy haciendo Consciente De los enlaces emocionales De mi problema O de los síntomas Que voy a encontrar Para tratar Recuerdos Conflictivos Tenemos Lo que llamamos El proceso en profundidad Que veremos En la siguiente clase Lo dedicaremos A repasar completo Ese proceso en profundidad Y si ya queremos Hacer la sanación completa Entonces Lo que necesitamos Son Procedimientos Para encontrar Todos esos recuerdos E incluso Encontrar La información emocional Que traigo Heredada De mis antepasados Bien Esa información Está en mí Luego se puede sacar Otra cosa es La manera En que mi mente Me ofrece Esa información Y puede ser Una manera muy simbólica O puede ser Aparentemente Una manera muy real Que podría Yo asociar Como a un recuerdo De un antepasado Da exactamente igual Como sea Lo importante es Que gracias A esas técnicas Tú puedes acceder A la información emocional Y si la liberas Rompes el patrón Y se resuelve Completamente Ese problema De tu vida Y no se vuelve A repetir Bien Que esa es La gran diferencia Una cosa es Rebajar la carga emocional Y enfrentarme Al mismo problema Sin sufrir Y otra muy diferente Es Eliminar del todo La carga emocional Y no se me vuelve A dar ese problema Porque si no Nuestro subconsciente Tiene la mala costumbre De repetir El patrón En diferentes ámbitos Entonces Si yo he tenido Conflictos En mi casa Conflictos De De reconocimiento Por ejemplo ¿No? Cada vez que contaba Algo en mi casa Como que nadie Me prestaba atención O Lo que yo decía No valía Bueno Pues me voy de mi casa Porque Ya me he hartado de ellos Y entonces ya Empiezo mi vida Por mi cuenta ¿Y qué me va a ocurrir? Pues que Mi jefe Tampoco valora Lo que yo digo Y no presta atención A mis propuestas O puede ser Que la pareja Que yo encuentre Tampoco valore Lo que yo digo Entonces Mi patrón Se va a repetir En diferentes En diferentes aspectos De mi vida Si yo huyo De uno El patrón Viene conmigo Y se repetirá En otra zona Diferente Yo salí de mi casa Para no enfrentarme A eso Vale Pues lo tienes Con el jefe ¿Qué vas a hacer? ¿Ir cambiando Continuamente De empresa? Digamos que sí ¿No? Porque Hombre Es que Es culpa del jefe Bien Pues en la otra empresa Puede ser un compañero El que te lo haga ¿Y entonces qué? ¿Cambiamos de nuevo De empresa? ¿O cambiamos de pareja Todo el tiempo? Porque siempre Nos encontramos En la pareja Que nos vuelve A hacer lo mismo Bien Eso es Una de las Tomas de conciencia Más potentes Que podemos hacer Son nuestros Patrones internos Los que atraen La realidad Que vivimos externamente Esa pregunta De ¿Y por qué Siempre me pasa a mí? Se responde Porque tienes Un patrón Que te lleva A repetir Ese tipo de situaciones La buena noticia Es Vale Pues si solo Depende de mí Entonces yo Puedo resolver Todos los problemas Completamente Todos Los demás No influyen Los demás serían Como Los actores Que están En ese problema Si yo resuelvo El patrón No se me vuelve A dar Vale Muy bien Pues Vamos a trabajar Con esta técnica Del proceso Rápido para síntomas Que se puede utilizar Tanto para síntomas físicos Como Para situaciones Definidas Bien Por ejemplo Ya lo utilizamos Con María José Para el tema Del coche Y Podría ser Cualquier Otro aspecto Así que ahora Necesito Otro voluntario Que tenga Pues algún Algún tema físico Ahora mismo Alguna molestia física O Algo Que sea específico Por ejemplo Hablar en público O Tengo miedo a las arañas Cosas de ese estilo Bien Para que veáis Cómo sería Ese proceso Vale ¿Quién Se ofrece Voluntario? A ver Ahí Ahora Ahora Perfecto Muy bien Bueno Pues a ver Podríamos hacer La segunda parte De De lo que ya hicimos El otro día Vale O puedes Elegir Otro tema Completamente Diferente Lo que tú Prefieras Por ejemplo Como has hablado De salud Yo A veces Tengo Sensación de mareo De mareo ¿No? Por ejemplo Eso No siempre Pero a veces Vale En ese caso Sería En el momento En el que tengas El mareo Tienes el síntoma Y entonces Puedes aplicar Estas técnicas Para reducir El síntoma En ese momento ¿Vale? Si no lo tienes Ahora mismo Pues entonces Habría que intentar Evocarlo Y aquí Podríamos enlazar Lo que es Físicamente El mareo Con lo que es Simbólicamente El mareo El mareo Se puede producir Cuando Tu sensación De equilibrio No está firme Es como que No sabes Dónde poner los pies Porque el terreno Que está debajo Como que no te ofrece Una sensación De firmeza Para Colocarte en tu sitio Bien Llevado eso El terreno simbólico Sería ¿En qué situaciones De tu vida Te sientes así? Como que estás Pisando un terreno Que no está firme ¿En qué situaciones O sea? ¿Quieres que te cuente? Bueno Una Tienes que contar todo ¿El qué? ¿El qué? Que dices que sí Hay que contar No tienes que contar método Una específica Una situación específica La que tú quieras Una situación específica A ver A ver Espera un momento A veces en las relaciones Con las personas Vale En las relaciones Con las personas Vale Entonces Pondríamos en el escenario Esa escena Estás tú Y está otra persona Y está otra persona ¿Qué tiene que pasar Para que empieces A sentir Que el terreno Bajo tus pies No está firme? ¿Qué tiene que pasar? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? En esa relación ¿En qué momento El terreno Bajo tus pies No está firme? Pues en el momento En que Que se desarrolla O sea O que Vamos a ver En que se Enfoca De una manera Que es para mí Extraña ¿No? O sea Que no Inesperada Vale Bien De nuevo Estamos en Técnicas Que tienen que ser Específicas ¿Qué sería Inesperado? Bueno Vamos a ver ¿Qué eso quiere decir? Vamos a ver Inesperado Inesperado Pues que Yo pensaba Que iba Hacia un punto Y no Hacia ese punto ¿No? Digamos Vale Muy bien Pues entonces Tienes Ahí esa escena Que se está reproduciendo En el teatro Que hemos montado Ahí en nuestra mente Bien Y entonces Tu personaje Le dice eso a Luz Le dice Pero vamos a ver ¿No estábamos yendo Hacia otro sitio? ¿Qué hace tu cuerpo Cuando la escena Llega a ese punto? ¿Qué hace mi cuerpo? Bueno Pues ya tenía El mareo en la cabeza El mareo ya estaba En la cabeza Vale, vale Si ya tienes el mareo Ya está Ya tenemos el cinto Ya está Ya no le damos Más vueltas ¿Vale? Bueno Pues vamos a repasar Las técnicas Que hemos visto antes Entonces Podemos empezar Con los toques ¿Qué sería Algo que te guste A ti hacer? Algo que te guste Mucho hacer Algo que Tomar el sol Tomar el sol Vale Hay mareo en mi cabeza ¿Hay mareo en mi cabeza? Me gusta tomar el sol Me gusta tomar el sol hay mareo en mi cabeza me gusta tomar respira sondo y miras a ver cómo cambia esa sensación de mareo aún está pero ha rebajado un poquito vale, pues otra vez lo miro todavía queda mareo hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol perfecto ¿qué quedó? lo debo llevar incorporado el mareo porque ahí sigue pero vamos vale ¿ha cambiado algo en la escena? ¿ha cambiado algo en la escena? bueno, pues quizá que ya no me preocupa tanto digamos la causa la causa del mareo vale, pero todavía sigue el mareo ahí, ¿no? un poco vale, entre cero y diez ¿cuánto tendrías de mareo? entre cero y diez entre cero y diez pues no sé un seis me viene vale, pues ya está tengo un seis de mareo hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en mi cabeza me gusta tomar el sol vale ¿qué cambió? yo creo que está más despejada la cabeza más despejada bueno, más aquietada si le pones un número ¿cuánto sería? un cuatro un cuatro venga, seguimos a ver si llegamos a cero hay mareo en la cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en la cabeza me gusta tomar el sol hay mareo en la cabeza me gusta tomar el sol ¿qué tal? bueno, como que noto el pecho mucho más despejado ligero sí vale si te fijas en el en el escenario ¿qué ha cambiado en el escenario? en el escenario ¿qué ha cambiado? que es que se me está olvidando la causa ya se me está olvidando la causa eso es bien, ya sabemos que cuando ocurre eso es que la carga emocional asociada a la causa como es baja pues ya mi cerebro lo descarta y no le importa ¿vale? luego este sistema que hemos utilizado así muy simple ¿qué utilidades podríamos darle? pues por ejemplo si mañana yo tengo una entrevista de trabajo me podría imaginar esa escena y lo que voy haciendo es eliminar las tensiones que yo vaya sintiendo en esa escena importante si me imagino una escena no me la imagino como lo mejor que puede pasar porque entonces me estoy engañando estoy ocultando todas las emociones que en algún momento se pueden activar y bloquearme yo me tendría que imaginar casi lo peor que puede pasar ¿vale? entonces María José ¿cuál sería el peor escenario en el que tendrías mareo? el peor escenario pues fíjate ahora me iría a una cosa parecida a Isabel ¿no? a estar enferma o a o a no poder tener un control de mi cuerpo o sea de la salud ¿qué sensación aparece en tu cuerpo? uff fatal fatal bueno pues es un mareo que para qué y como angustia como angustia vale si fuese un objeto en el que te genera esa sensación de mareo y la angustia ¿qué objeto podría ser? deja que huele tu imaginación si fuera un objeto es que no sé si sería un objeto es sí unas tenazas ahí que oprimen ¿no? que atenazan unas tenazas perfecto pues nada imagina cómo coges esas tenazas puedes llamar a toda la ayuda que necesites para hacerlo bien coges las tenazas las tiras y respiras que quedó en tu cuerpo hombre un poco más ligero pero no sé si sí sí parece que sí parece que hasta mi cabeza se ha quedado tranquila sí sí ¿quedaría algo aunque sea suave? hombre yo me imagino que debe quedar algo porque así tan rápido que se vaya de repente no sé sí vale muy interesante porque eso enlaza con las creencias ya bien si yo realmente creo que los cambios no pueden ser tan rápidos el cuerpo va a resistirse a los cambios vale vale nos enlaza con aquello del placebo y el nocebo lo que mi mente se cree al final lo genera en el cuerpo ya bien entonces vuelve a pensar en lo peor que puede pasar para sentir esos mareos y dime cómo reacciona tu cuerpo ahora a ver lo peor que puede pasar pues que que no tiene nada que ver con esto de la enfermedad que hemos dicho otra cosa o lo mismo no no lo peor lo peor vale vale pues lo peor que una persona a la que quiero deje de quererle vale que hace tu cuerpo pues mi cuerpo que hace mi cuerpo uy pues me dan ganas de llorar vale que objeto estaría generando toda esa sensación en tu cuerpo objeto energía forma como quieras llamarlo que objeto energía forma que objeto a ver o pues no sé por qué voy a llorar o sea que vale no lo sé si vas a llorar una bola una bola una bola vale pues venga coges la bola te llenas de aire y soltando el aire tiras la bola fuera eso es fíjate en ese punto donde estaba la bola si queda algo no no solo solo estoy llorando vale bueno pues ya sabemos que también tenemos la respiración para bajar las emociones que estén activas entonces llenas el abdomen llenas el pecho hasta que no puedas meter más aire y luego lo sueltas todo abriendo la boca para que la mandíbula se suelte y el cuerpo coja ese nueva respiración con aire fresco eso y dejamos que el cuerpo ya relaje equilibre como el quiera vale que va pasando relajarse eso relajará pero pero llorar seguiré llorando vale fíjate aunque estés llorando se corresponde con la sensación del llanto lo que estás sintiendo no es simplemente que están saliendo lágrimas de los ojos bien vale eso es muy interesante porque una cosa son las reacciones del cuerpo cuando está llorando el cuerpo es que está en el límite emocional y entonces vuelca toda esa energía afuera vale y otra cosa es el procesamiento emocional que hacemos de las sensaciones del cuerpo el cuerpo puede llorar y nosotros estar así aparentemente en calma es decir no le estamos añadiendo tensión emocional a eso no estamos diciendo hay pobrecita hay que sufrimiento no no simplemente el cuerpo descarga vale o volvemos a hacer otra relajación otra respiración para ayudarle al cuerpo a vaciar más rápido y vemos que pasa te llenas de nuevo tope y observas cómo va cambiando cómo va cambiando muy bien cómo te encuentras ahora bien me encuentro bien ya las lágrimas han dejado salir ahí están los mocos también pero aparte de eso bien vale muy bien bueno pues aquí hemos mostrado de nuevo toda esa parte de los enlaces emocionales bien teníamos un síntoma que es ese mareo podemos hacer su asociación con simbólicamente en mi vida que me marea y de repente van apareciendo las situaciones reales que están asociadas a esos síntomas al síntoma de mareo cuando nos hacemos una pregunta abierta del estilo qué es lo peor que puede pasar pues fíjate que ante el mismo síntoma aparecen como diferentes situaciones estaba el tema de hacen algo inesperado luego estaba el tema de la enfermedad luego el que me dejen de querer pues al final lo que vamos viendo es que si queremos resolver esa sintomatología de los mareos tenemos que tocar todos esos elementos para que se elimine completamente y lo normal es que todos esos elementos tengan algo en común que puede ser precisamente el miedo a no pisar firme qué me puede ocurrir si no me noto firme en mi en mi suelo en mí misma bueno pues vamos a seguir avanzando y lo que os propongo ahora es un trabajo personal tenemos la posibilidad de responder a estas preguntas y en cada una de esas preguntas nuestras respuestas van a contener la información emocional que sostiene la respuesta luego si voy respondiendo y culo y cojo cada respuesta la siento en mi cuerpo y voy descargando la tensión al final elimino toda esa energía emocional que mantenía el conflicto entonces fijaros que está enfocado a personas a resolver conflictos con personas pero nosotros podríamos personificar un problema es decir imaginarnos con unos ojitos una boca una nariz cualquier problema que tengamos en nuestra vida incluso tengo una lesión tengo una enfermedad bueno pues también le puedo poner unos ojitos una boca una nariz y puedo responder a esas mismas preguntas así que si queréis podemos hacer el ejercicio y lo que os propongo es responder solo a la primera pregunta a esa que nos dice ¿quién te enoja? confunde en tristeza o decepciona y por qué qué es lo que no te gusta en ellos y aclara recuerda sé duro infantil y autocompasivo ¿por qué? porque si no estaremos ocultando las emociones que realmente están dentro de nosotros que son las que soportan en el conflicto luego pretender ser adultos cuando estamos sanando no nos ayuda en nada en el contexto terapéutico tenemos que ser honestos emocionalmente luego en ese momento estaremos más cerca de los niños de cómo sienten los niños a cómo deberían sentir los adultos nos lo permitimos no pasa nada y gracias a eso voy a contactar con las emociones que están dentro de mí y las podré liberar y os ponen un ejemplo de cómo podrían ser las frases estoy enfadado con Pepe porque siempre me ignora pero fijaros funciona exactamente igual con estoy enfadado con mi cáncer porque siempre me hace sentir que estoy en peligro podríamos utilizar esas mismas preguntas para cualquier tema escribimos tres o cuatro frases que nos vengan y ahora os propongo que cojáis solo la primera frase bien y puntuéis cuánta intensidad importancia le dais a esa frase y lo siguiente es aplicar la técnica de relajación que más me guste con esa frase pueden ser los toques puede ser la respiración puede ser la visualización lo que queráis recordamos al aplicar la relajación volvemos a leer la frase volvemos a puntuarla y si no está cero aplicamos otra vez la técnica y una tercera vez leemos la frase puntuamos y si no ha llegado a cero aplicamos otra vez la técnica de relajación podemos cambiar la técnica si lo deseamos nosotros elegimos y bien bueno como habéis visto ha sido algo muy cortito solo con la primera frase ¿qué ha ido ocurriendo? queréis comentar ¿qué ha ido pasando con esa frase cada vez que aplicamos la relajación? lo estaba activando con con el mal sabor de boca que tengo últimamente primero lo apliqué con la acidez y la conseguí neutralizar y ahora empezaba con esto ha bajado un poquito pero todavía le tengo que dar más caña más caña vale ¿has ido empleando las frases? bien pues eso es una de las cosas que quería hacer notar que las frases en el fondo lo puedes aplicar a lo que tú quieras es la manera de abrir el subconsciente para que vayan poniendo ahí cuáles son sus sus emociones y de esa manera podemos ir bajando Isabel ¿qué tal? ¿cómo has notado? yo lo he puesto en referencia a una discusión que tuve con mi hija una de mis hijas el otro día yo lo que he hecho es escribir qué es lo que no me gusta de cuando me enfado con ella y después he puesto porque me pone nerviosa y he respirado y he echado el aire y parece que he estado más tranquila y luego he dicho porque me hace culpable he hecho lo mismo y bueno pues sí al respirar te da más más paz y porque se siente mal y me hace ser mal a mí entonces todo esto según lo vas lo vas pensando vas respirando ¿no? y según vas respirando te vas a encontrar más tranquila eso es eso se trata claro escribir es la manera como de capturar esa emoción asociada a una frase y luego vas aplicando la relajación para desactivarla claro luego tendríamos que coger otra frase que es lo que me viene pero lo importante es escribir honestamente aunque yo luego juzgue eso que estoy escribiendo y digo que me estoy dejando llevar por el drama es que me tengo que dejar llevar por el drama para poder sanarme en profundidad claro bueno efectivamente es que tuve un drama últimamente con ella que me ha durado como tres o cuatro días pero un drama muy gordo entonces me puso tan nerviosa que la que la dije una palabra muy seria y muy fea a mi hija que me quede hecha polvo vale madre mía bueno pues ya tenemos aquí un tipo de herramienta que nos puede ayudar con estas con estas situaciones escribirlo respirar ver como estoy volver a pensarlo o que volver a pensar otra vez claro si si hasta que ya tu mente esté en calma lo tenía que haber hecho antes porque he estado tres días para atrás ya se me había pasado un poco si si que el carácter es muy fuerte y sobre todo como además los hijos lo van heredando pues es muy fuerte todo claro María José tu que tal bien tienes el micro apagado el micro el micro ahora que comentabas ah vale vale ok vale que digo que sí que ya he comprobado que este método es útil para ir trabajando pues en todas las historias que te vayan rompiendo la cabeza eso es bien en cada una de las frases que o las preguntas que van haciendo en este método lo que te va permitiendo es como explorar diferentes aspectos de ese conflicto entonces lo interesante es ir haciéndolo con calma dándote tu tiempo para que aparezcan todas las frases que necesites y cuando ya no te sale más con la primera pregunta pasas a la siguiente y así haciendo ese proceso consigues reducir toda esa carga que tengas y uno de los casos también en los que se puede aplicar muy bien es cuando tienes un conflicto con una persona Emilio hola yo lo que quiero disculparme porque me he incorporado un poco más tarde a la sesión porque que ayer recibí la vacuna y estaba un poquito pero bueno me no no me ha hecho parece mucha mucha reacción entonces me he incorporado un poquito más tarde pero yo lo que creo es que este tipo de reflexiones quizá y en esto en lo que estaba comentando Isabel nos hace indagar un poco en el que muchas veces por aspectos muy muy particulares solemos generalizar y a veces yo yo bueno lo que he señalado es también una cosa con respecto a una de mis hijas ¿no? y te das cuenta que a veces bueno pues haces hincapié en en una cosa que que es circunstancial y luego lo generalizas y te dura muchísimo más tiempo de lo que te debería de durar que a lo mejor son cinco minutos es decir que entonces ese ese tipo de aspectos y esas emociones que a ti te despiertan luego resulta que te duran muchísimo más tiempo cuando te deberían de durar bastante menos claro cuando hay generalizaciones suele estar asociado con bastantes situaciones que hemos vivido antes y es lo que tienen sobre todo las relaciones familiares bien tenemos toda una vida compartida entonces las emociones o las situaciones puntuales al final el cerebro las acaba relacionando con todas las anteriores porque o hacemos el trabajo de vaciar emocionalmente o el cerebro no perdona lo tiene registrado y lo tiene asociado con la emoción entonces claro como haya muchas las activa todas se hace el ego emocional y aparece la generalización es que tú siempre me claro porque esa es la percepción interna bien pues herramientas de este estilo te permiten hacer ese proceso de desactivación de una manera sutil porque cuando tú estás respondiendo tu cerebro ha hecho el enlace y se ha ido a los recuerdos específicos que se expresan con esas frases entonces la frase en el fondo está activando la emoción y te permite a ti liberar y tú te estás ahorrando el tener que recordar todas las situaciones y meterte en ese jaleo emocional muchas veces luego el cerebro te lo va a devolver te trae la imagen bien pero si no lo hace no pasa nada porque también se puede hacer ese proceso de vaciado de una manera más sutil como puede ser esta ¿vale? muy bien pues continuamos otra manera que tenemos de también de trabajar toda esa información emocional que traemos es lo que podemos llamar el cuaderno de paz que es un diario en el que ir apuntando día a día pues cómo hemos dormido qué sueños hemos tenido porque los sueños el cerebro está dando información porque está intentando resolver determinados temas con qué síntomas físicos me levanto qué estado anímico tengo y también escribimos pues situaciones qué personas qué frases qué sensaciones recuerdos o pensamientos me han ido alterando en el día a día ¿vale? y cada una de esas frases pues intento ponerle un título con la emoción que sentí la intensidad de esa emoción y qué síntomas físicos yo estoy etiquetando con esa palabra emocional ¿vale? esto me va a servir combinado con lo que veremos el próximo día para ir identificando recuerdos que están asociados a esas situaciones cuando trato el recuerdo la carga emocional baja muchísimo y ese tipo de situaciones se empieza a debilitar mi reacción ya es mucho más tranquila y si vacío toda esa programación llegará un momento en que ese tipo de situaciones se deje de dar es muy interesante el diario porque si lo llevamos pues no todos los días pero sí bastante de una manera continua luego podemos consultarlo al cabo de unos meses y darnos cuenta de cómo evolucionamos porque cuando hacemos un trabajo emocional a fondo curiosamente ya no vamos a ser capaces de acceder a los estados emocionales anteriores luego no podemos comparar nosotros ahora nos sentimos bien pero no notamos como que sea un cambio maravilloso porque como hemos vaciado todo lo que nos hacía sufrir ya no tenemos esa referencia y decimos bueno sí yo antes perdí el control pero bueno no le doy importancia vale entonces el cuaderno nos sirve precisamente para ver cómo nos expresábamos hace unos meses y ahí sí que vemos el uy pues mira aquí parecía que estaba yo en tensión y ahora esto está resuelto así que también es una herramienta que tenéis que os que os recomiendo está explicado en mucho más detalle el cuaderno de paz en la web si buscáis en la web cuaderno de paz tenéis ahí una página completa y os da todos los detalles para rellenarlo y trabajar con él bien bueno pues ya tenemos herramientas para acceder a nuestros conflictos activar las emociones vaciarlas vale el próximo día veremos la parte de cómo trabajar un recuerdo y al día siguiente veremos cómo acceder a toda la información incluso heredada que tenemos en nosotros vale pero el último elemento que os comentaba al principio de la clase es que si tenemos bloqueos emocionales puede que nos sea complicado vaciar las emociones incluso cuando hemos podido acceder a ellas bueno pues entonces vamos a ver qué herramientas específicas tenemos para trabajar esos bloqueos la primera herramienta es la programación completa psicoemocional con la relajación entonces lo que vamos a hacer es ya lo hicimos en la segunda clase pero lo vamos a volver a repetir porque así lo podemos utilizar mañana digo mañana el próximo día al trabajar un recuerdo vale elegid una palabra que será la que nos va a servir de mantra luego para liberar emociones y generar esa psicoanalgesia y nos la apuntamos en algún sitio porque si no la utilizamos esta semana luego se nos va a olvidar para el día siguiente vale así que apuntaros la palabra si es una palabra de uso común que tengáis y que sea positiva para vosotros pues que así que mejor vale elegid vuestra palabra y luego vamos a hacer la programación vale para hacer las programaciones lo que necesitamos os recuerdo es entrar en vagotonía hacer que el cuerpo entre en un estado de relajación que le vuelve sugestionable y ahí es cuando podemos hacer una programación y el subconsciente la incorpora bien como llegamos a esa vagotonía pues la respiración abdominal uno de los sistemas más sencillos entonces cogemos aire hinchamos suavemente el vientre al coger aire y encogemos también suavemente el vientre para soltar el aire y empezamos a realizar ese movimiento de vaivén del vientre muy suave buscando el placer y de esa manera estimulamos el nervio vago que es el que activa esa respuesta interna de relajación llevamos nuestra atención a ese vaivén suave y placentero que provoca la respiración y llegará un momento en que aparezca una saliva muy fluida en la boca no tiene por qué ser mucha pero sí esa saliva que aparece cuando vemos algo que nos gusta para comer cuando aparezca la saliva ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva para cerrar el circuito de relajación si la punta de la lengua está húmeda el cuerpo también tiende a relajarse y simplemente escucháis la lectura de la pronuncia cada vez que pronuncie mi palabra de activación que elegiré en este momento mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento total y completamente ya sea físico o emocional además cada vez que pronuncie mi palabra de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo ansiedad o cualquier otro programa de represión racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones las emociones el dolor y el sufrimiento a partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni malestar alguno también cada vez que pronuncie mi palabra de activación cualquier dolor o malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente y también lo harán todos los bloqueos emocionales creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar confianza calma y relajación esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida parar muy bien pues ya tenemos nuestra programación hecha también tenéis en la web la programación o sea que la podéis repetir en cualquier momento y utilizaremos esa palabra el próximo día para el trabajo con los recuerdos bien esta programación lo más importante que hace es generar una disociación entre las percepciones del cuerpo y las evaluaciones emocionales de esas percepciones o sea que yo puedo sentir emociones sensaciones en mi cuerpo que pueden ser intensas pero no se disparan las evaluaciones emocionales de peligro de sufrimiento con lo que mi mente no se satura y entonces puedo percibir lo que está activo en mi cuerpo sin bloquearme así que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para poder hacer el procedimiento de sanación mucho más fácil por otro lado tenemos que activando el cuerpo también podemos liberar esa tensión emocional que se almacena en los músculos volviéndolos duros hay unas técnicas que se llaman TRE Tension and Trauma Releasing Technic Exercises que las desarrolló David Bercelli que es un experto internacional en prevención del estrés y el trauma y a finales de los 70 empezó a estudiar cómo impacta el trauma en el cuerpo y descubre la liberación de ese trauma a través del temblor el temblor es la manera natural que tiene el cuerpo de soltar la tensión muscular y él desarrolla seis ejercicios que ayudan a activar esa liberación natural a través de temblores neurogénicos porque sería el sistema nervioso el que provoca esa reacción de temblor lo interesante de esta técnica es que para liberarte del trauma no sería necesario recordar nada ni explicarlo ni revivirlo sino simplemente con esos temblores haces la liberación a través del cuerpo estando presente en lo que está ocurriendo en lo que sientes si a esta técnica de temblor le añadimos la palabra y mientras estamos temblando utilizamos nuestra palabra que hemos programado lo que vamos a conseguir es que la liberación sea mucho más suave mucho más suave y mucho más rápida ¿vale? bien podéis ver todos los ejercicios completos en este vídeo el 3 resumen de ejercicios de un taller que hicimos para trabajar con vivencias traumáticas os recomiendo que lo veáis y que practiquéis en vuestra casa los ejercicios para empezar lo interesante es hacerlo todos los días por lo menos durante 20 días o 21 días ¿bien? para que toda esa tensión de más se libere lo más lo más profundamente posible y a partir de ese momento pues ya hacerlo uno o dos veces por semana sería como un ejercicio de mantenimiento más otra herramienta para desbloquear nuestra mente son las emociones positivas y los anclajes positivos hacen referencia a la asociación de un estímulo que puede ser auditivo visual o de contacto un gesto una posición de las manos con las cargas o con emociones positivas que tengamos almacenadas ¿vale? esto nos va a servir como un salvavidas emocional porque cuando estamos alterándonos si activamos nuestros anclajes positivos de repente nuestro cuerpo va a entrar como en un estado de relajación o se va a controlar esa esa activación negativa ¿bien? ¿qué pasos necesitamos para hacer un anclaje positivo? pues el primero es evocar un recuerdo con emociones positivas intensas el mejor momento de tu vida sería el ideal ¿ya? lo siguiente sería asociar ese estímulo o más bien asociar ese recuerdo a un estímulo que tengo que elegir pues puedo elegir una imagen puedo elegir una palabra o puedo elegir un gesto lo que yo quiera pero tengo que tenerlo claro antes porque lo voy a tener que utilizar conscientemente ¿bien? lo más sencillo es utilizar una palabra y por último lo que haremos en el proceso de de anclaje será repetir por lo menos tres veces la activación del recuerdo con la asociación con el estímulo para que el cerebro haga esa unión en sus estructuras neuronales y ya quede fija para siempre ¿vale? muy bien pues os pongo el vídeo y luego comentamos Hola hoy vamos a practicar cómo anclar una emoción positiva a una palabra este anclaje nos servirá para reducir la intensidad de cualquier malestar simplemente repitiendo la palabra de anclaje como si fuese un mantra lo primero que necesitamos es encontrar un recuerdo emocionalmente intenso y positivo después elegiremos una palabra neutra o con un componente claramente positivo para nosotros bien si ya lo tenemos vamos a empezar busca un entorno tranquilo y siéntate cómodamente si ya estás en él cierra los ojos y toma dos o tres respiraciones profundas imagina que estás en la mejor sala de cine del mundo con la butaca más cómoda y la pantalla más grande y en esa pantalla empiezan a proyectar tu recuerdo pero como si fuese una superproducción con banda sonora sonido envolvente cámara lenta y zoom en los mejores momentos déjate llevar por la película y observa cómo cambia tu cuerpo cómo te muestra que se siente bien que está disfrutando y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente tu palabra positiva creo que no te había contado que este cine es mágico y que puedes levantarte de tu butaca y entrar en la pantalla cuando lo hagas podrás caminar entre los personajes observando las luces y los colores que son increíblemente brillantes los sonidos completamente nítidos e incluso puedes sentir los olores y las sensaciones en tu piel de nuevo puedes llevar tu atención al cuerpo y hacerte consciente de cómo cambia para mostrarte con intensidad su bienestar y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente la palabra positiva y ahora si quieres puedes entrar dentro de tu personaje de la película y vivir otra vez en primera persona todo ese recuerdo como si fuese ahora mismo sintiendo con la máxima intensidad todo lo que oyes lo que ves lo que hueles y lo que tocas las sensaciones en tu cuerpo se vuelven tan placenteras e intensas que parece que salen por los poros de la piel y si quieres guardar esa sensación puedes repetir tres veces en tu mente tu palabra positiva ahora solo queda que digas en voz alta tu número de teléfono pero al revés el último número el primero después de haber hecho esto habrás acabado con el anclaje ahora solo hay que comprobar que funciona repitiendo la palabra en tu mente de la misma manera que la guardaste solo con repetirla tu cuerpo debería cambiar y mostrarte la sensación positiva anclada si no es así repite el proceso incluso puede que tengas que buscar otro recuerdo si el que elegiste no es lo suficientemente intenso o se mezclan las emociones en él en la palabra positiva puedes guardar tantas emociones de recuerdos como quieras cuantas más guardes más potente será el efecto y ahora solo te queda empezar a practicar con tu anclaje positivo ya está hecho el anclaje como comentaba en el en el vídeo tenéis que comprobar si el anclaje está bien realizado y si no pues no hay ningún problema porque ese vídeo también lo tenéis en en la web y podéis repetirlo cuando queráis puede que esta vez no os haya dado tiempo a escoger el mejor recuerdo bueno pues si os recordáis de otro así más potente como decía en el vídeo podéis acumular todos los que queráis con la misma palabra y lo único que estará pasando es que la palabra se vuelve más potente o sea mucho mejor hay una cosa interesante del anclaje emocional que es considerar qué pasaría si la emoción de enamoramiento se pudiese anclar en este caso lo hemos hecho con una emoción positiva pero qué pasaría si yo voluntariamente anclo la emoción o las emociones de enamoramiento a otra persona ¿cómo cambiaría el tema de las relaciones? porque si nosotros tenemos el criterio de decir ay si me siento enamorado entonces es que he acertado ¿qué pasa si elijo a una persona racionalmente y luego anclo mis emociones de enamoramiento de esa persona? pues ya os digo que se puede hacer porque incluso hasta te puedes enamorar de un objeto podrías coger tu boli o una foto o lo que tú quieras y anclar esas emociones de enamoramiento y luego cuando mires el bolígrafo te sientes enamorado y es algo interesante de experimentar porque luego te sirve para reflexionar y decir bueno si este juego de las emociones es así de abierto entonces todas mis suposiciones en mis relaciones de cómo deben ser pueden cambiar puedo funcionar de otra manera ahí os dejo la pregunta y también tenéis la posibilidad de hacer el ejercicio de enamoraros de un objeto en los vídeos en la misma página que está el vídeo de la del anclaje emocional positivo luego os enviaré todas las las referencias bueno pues una vez que hemos hecho el anclaje positivo podemos utilizarlo para liberar emociones también en este caso lo que haríamos en vez de respirar o podemos también combinarlo con los toques sería primero me pongo en contacto con la emoción y luego empiezo a repetir mi palabra positiva cuando se activen las emociones positivas las negativas se van a ir debilitando y llega un momento en que desaparecen entonces puedo hacer simplemente ese proceso o puedo combinarlo también con los toques antes decíamos me gusta bailar o me gusta andar y ese me gusta andar ya estaba asociado con una actividad que me gusta pero si lo cambio por mi palabra de anclaje positivo puede que la sensación sea mucho más potente luego en los toques si cambio y utilizo mi anclaje positivo también puede ser más efectivo todavía el sistema bien más utilidades antes ya lo hemos hecho un poquito así diferente y yo puedo cambiar mis creencias negativas sobre todo puedo deshacerme de ellas ya ni siquiera cambiarlas si utilizamos el sistema que hemos visto antes de los toques por ejemplo cogiendo frases que sean limitantes y aplicando la relajación aplicando las técnicas de los toques puedo conseguir desactivarlas y si desactivo esas creencias mi cerebro ya no las emplea por lo tanto ese acondicionamiento que antes sentía ya no va a estar presente ¿vale? y por último lo que sí os quiero mostrar es cómo se construyen las creencias positivas hay un procedimiento muy interesante que se basa en cuando yo quiero resolver un problema puedo hacerme consciente de cuáles son las creencias positivas que necesito para alcanzar la resolución del problema para ello me tengo que centrar en la solución no ponerme plazos temporales porque eso me generaría estrés y cada una de esas creencias deben ser pasos aceptables porque de otra manera estaría peleando con mi mente ¿vale? y una manera interesante para que nos sea más sencillo elaborar todas esas creencias es agruparlas por tipos primero generaría las creencias que me dicen que yo merezco esos cambios lo siguiente agruparía las creencias que me dicen que tengo la capacidad de lograr esos cambios o hago otro bloque que sean mis compromisos para lograr esos cambios y por último las creencias de qué acciones voy a tomar para lograr ¿vale? os pongo el ejemplo para que quede todo el ejemplo sería quiero que aprender cualquier cosa me resulte mucho más sencillo bueno pues entonces en el apartado de merezco ¿qué tipo de creencias podría generar? pues merezco aprender fácilmente merezco disfrutar de aprender merezco sentirme realizado al aprender merezco ser reconocido por lo que aprendo ¿vale? cada una de esas creencias hace referencia a algún aspecto que a mí me bloquea en el aprendizaje por eso parecen esas y no otras cada uno tendría que encontrar cuáles son las suyas ¿vale? en el apartado de tengo la capacidad pues podríamos decir tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente como vemos está enlazada con el anterior apartado de merezco tengo la capacidad de aprender cualquier cosa tengo la capacidad de aprender y disfrutar siguiente pasito compromiso tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí me comprometo a disfrutar con cada aprendizaje y por último acción hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente disfruto de aprender este sería un ejemplo pero cada uno tendríamos que elegir cuáles son las palabras o las creencias que son las que necesitamos para lograr nuestro objetivo una vez tenemos el listado completo lo siguiente es programarlas en nuestra mente y para programarlas lo que podemos emplear es la misma técnica que hemos usado para programar la analgesia y la descarga emocional que es entrar en vagotonía e ir repitiendo cada una de las creencias positivas en voz alta lo segundo sería asegurarme bien he programado esa creencia en mi mente ¿me la creo? si no me la creo hago consciente cómo reacciona mi cuerpo ante esa creencia es decir cuáles son las emociones que se están oponiendo creerme eso lo siguiente es descargar esas sensaciones para lo que puedo utilizar mi palabra programada y observo el cambio en las sensaciones y hago el bucle hasta que la creencia positiva la sienta como cierta bien y haríamos estos pasos una y otra vez hasta acabar con todas esas creencias positivas que queríamos instalar en nuestra mente ¿vale? os comentaba al principio las creencias positivas son importantes no porque sean ciertas sino porque evocan emociones positivas que interrumpen nuestros flujos de pensamiento negativos y también van abriendo como nuevas opciones a nuestro cerebro le permiten explorar terrenos que normalmente están cerrados por todas esas creencias negativas entonces programar creencias positivas es como un proceso de hackeo del cerebro en el que tú vas instalando órdenes que no tienen por qué ser las que dominen pero están debilitando todas las estructuras negativas anteriores que yo quiero eliminar por eso os digo hay que tener en cuenta que si hay algún bloqueo emocional anterior relacionado con las creencias positivas pues las creencias positivas cuando las programen no van a ser muy potentes mi cuerpo va a tender a rechazarlas por eso en el proceso de programación además incluimos el de liberación de las sensaciones de rechazo a esas frases también es interesante cuando programo esas creencias positivas ponerme un poco en la acción para que mi cerebro empiece a emplear todas esas creencias pero de todas maneras no pasaría nada porque las podría volver a reforzar y eso sí si vivo nuevas experiencias bloqueantes pues programaciones positivas pueden debilitarse con lo que debería trabajar y sanar esa experiencia bloqueante y volver a reforzar la creencia positiva para avanzar más fácilmente vale bueno pues todas estas herramientas que os he puesto al final nos da claro que requieren un tiempo que no nos da no tenemos ahora en el taller o en el seminario pero que tenéis las referencias os las dejaré en el chat del telegram y aquí el asunto es que cada uno pues que se ponga a practicar vale cuanto más practiquéis pues más efectos lograréis positivos de todas estas herramientas que os ha ido dando vale bueno pues abrimos el turno de preguntas de comentarios de experiencias lo que queráis y me vais diciendo yo quiero preguntar la web tuya donde está en el orden en el PC en el ordenador si si en el navegador tú pones libertademocional.es ya está y ahí vas a la web y ahí está todo lo que dices que lo tenemos en la web tal bien bien punto es que más que más el libro que me lo va a traer mi hijo ya porque ya lo he comprado viene viene por supuesto está de acuerdo no solo está de acuerdo sino que recuerda todo esto o que es si el libro está basado en la estructura del seminario pero incluso tiene bastante más información y sobre todo tiene enlaces para que luego tú puedas seguir buscando información por internet o las referencias que necesites entonces pues esto nos va a venir muy bien con el anclaje ese y con todo yo espero que sí y hay que trabajar nos mandas a trabajar porque si no hombre si no está claro que las cosas sin un poco de tiempo que se le dediquen difícilmente avanzan claro pues por mí ya está muchas gracias perfecto a ti a ver Amanda quería comentar algo bueno quería simplemente incidir en que yo hoy también he llorado durante la sesión y y un poco también el tema de la confluencia de los temas porque también el problema es con un hijo mío entonces me ha parecido que somos un grupo muy homogéneo y agradecerte lo que haces porque es un mérito porque ojo la cantidad de horas que nos estás dedicando y y lo bien que nos los pones todo es un placer y eso es una de las cosas que se suele dar en los grupos cuando se junta un grupo curiosamente siempre hay algo que se comparte entre muchas de las personas del grupo y es la potencia también que tienen los grupos que te ayudan a hacer conscientes cosas que están ahí un poco que queremos aparcar y alguien pues la pone delante entonces como que no te puedes escapar alguien más quiere comentar algo yo yo quería quería preguntar porque cuando has hablado del tema del temblor no me ha quedado muy muy claro porque bueno hay también un temblor que es patológico precisamente yo yo tengo un problema que tomo desgraciadamente desde años a pues tomo medicación por temblor temblor esencial sí me han diagnosticado entonces yo voy voy a seguir y voy a voy a a leer con muchísima atención este apartado que tenéis sobre el tema de por ver si me puede me puede ayudar de alguna manera pero claro si podías si podías aclarar brevísimamente como si mira además hice en enero un taller para una asociación de personas con Parkinson y ahí pues estás puesto en más detalle lo que te voy a comentar ahora a ver dependiendo de cómo interprete cada uno los síntomas bien los catalogas de una manera o de otra entonces con el enfoque con el que trabajo yo lo que interpretamos con los síntomas es que los síntomas te están mostrando que está ocurriendo en el cuerpo y hay una serie de síntomas que se activan cuando tú estás en un conflicto y otra serie de síntomas que se activan como reparación a ese conflicto entonces en el tema muscular cuando tú estás en el conflicto los músculos se contraen y se quedan como contracturados permanentemente cuando entras en fase de relajación los músculos pretenden soltar toda esa tensión que han mantenido y lo hacen a través del temblor muchas veces entonces el temblor siempre sería como el proceso que necesita el cuerpo para liberarse de la tensión pero puede haber un bucle continuo entre el estado de conflicto y el estado de relajación y entonces estás continuamente tensando el músculo relajando a través del temblor ese temblor si no lo entiendes tú como una solución puede volver a generar un conflicto es decir ya estoy temblando otra vez porque no lo entiendo como que el cuerpo está haciendo algo positivo que es soltar toda esa tensión interna y entonces al entrar en conflicto esos músculos que estaban temblando para relajarse se vuelven a contracturar con lo que no termina el proceso de relajación y vuelves a empezar el bucle ¿vale? entonces esa sería la explicación desde el enfoque con el que yo trabajo pues el enfoque de la medicina tradicional pues sería no el cuerpo no debería temblar y por lo tanto pues hay que hacer algo para que eso no se dé no la medicina tradicional te dice que hay una disfunción a nivel cerebral y de hecho ahora mismo como alternativa a la farmacología hay una técnica que se denomina IFU que bueno pues si te aseguran que te eliminan el temblor mediante bueno pues una una pequeña cicatriz o una pequeña quemazón en la zona cerebral donde se te produce teóricamente ese 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 temblor que lo utilizan para el temblor esencial y para problemas de de tipo parkinsoniano o de tipo de parkinson claro ahí el otro enfoque te dice el cerebro no está estropeado el cerebro está haciendo lo que debe hacer el asunto es si le dejamos confianza que lo haga para no volver a entrar en ese conflicto que atrapa el músculo otra vez el cambio de enfoque es importante no no indudablemente yo te te agradecería que que me si además de forma particular me pudieras facilitar algún enlace o alguna bibliografía que que sí sí sin problema consultar porque bueno me 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 como comprendes vale de hecho en la tercera clase práctica vamos a trabajar la parte de enfermedad como tratar las enfermedades psicosomáticas y pues si quieres hacemos ahí el proceso yo te envío la información pero podemos continuar el proceso ahí de 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 análisis de dónde podría venir el conflicto y cómo se trataría para resolverlo tienen mi mail pues te lo agradecería muchísimo vale perfecto muy bien vale vale además bueno mis hijas han 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 tenido a a tu madre como profesora la mitad de tres cantos ya sí 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 bueno gracias emilio muchísima alguien más quiere comentar algo una pregunta adiós Isabel bueno pues entonces ahora sí damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos el viernes que viene en la sesión que dedicaremos a tratar los duelos porque en el fondo es el mismo proceso que vamos a poder emplear para la sanación de cualquier recuerdo solo que los duelos pues hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para que se solucionen fácilmente así que un fuerte abrazo y nos vemos el próximo día gracias gracias muy bien gracias chao gracias